¿Qué tal? Bienvenidos a Macías Matemáticas. Bien, hoy voy a tratar el tema de desigualdades de valor absoluto. Resolver desigualdades de valor absoluto. Solve absolutely value in equadris. ¿Ok? Tenemos este primer ejemplo aquí, este primer problema que vamos a tratar de resolver. Y bueno, pues ¿cómo resolvemos este problema? Vamos a ubicarlo de esta manera. Entonces, vamos a tener aquí 5, ¿sí? Va a ser 5, va a ser, está multiplicando. Va a pasar, vamos a, bueno, vamos a volver a, vamos a escribir aquí la S. Va a ser menor o igual que 15 entre 5, ¿sí? Entonces, va por hacer el paso este. Pero, en realidad, tenemos S va a ser menor que 3, ¿verdad? Esto sería, por un lado, y OR, vamos a acá, OR, OR, vamos a ponerle ahí, este, lo vamos a trabajar con el signo negativo. Bueno, y aquí, vamos a partir de esto, va a ser menos S, vamos a poner aquí, menos S, menor que 3, ¿verdad? Ya sabemos lo que vamos a hacer ahí, el cambio que se hace. Entonces, el cambio que hacemos aquí es que la S, la tenemos que dejar sola, este negativo, este signo está multiplicando con la S. Y lo vamos a pasar al otro lado, a dividir, entonces, el signo este se va a voltear, ¿verdad? Cambiamos el signo, y luego vamos a dividir, sería 3, 3 entre menos 1, ¿verdad? Más o menos ahí quedaría. Entonces, aquí tenemos S menor que 3, OR, S mayor que menos 3, ¿verdad? Ahora, así está la desigualdad, así nos quedaría. No es tiempo de graficar, simplemente vamos a resolverlos, pero así nos quedaría esta. Lo podemos escribir de una manera, también aquí podemos escribirlo la S, aquí podemos quedarlo, una sola oración S. S, aquí es mayor, mayor que menos 3, ¿sí? Es mayor que menos 3, y también la S es mayor, no, es menor, aquí es menor, menor que 3, ¿verdad? Así nos quedaría la solución de este problema. No estamos graficando, nomás vamos a resolverlos, ¿ok? Vamos a resolver, vamos a ver otro problema, otro problemita. Vamos a ver otro problema, número 2. Y vamos a ver otro problema, ¿verdad? Valor absoluto de Y más 2, mayor o igual que 8, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar esto. Bueno, vamos a tener aquí Y, el 2 se está sumando, lo vamos a pasar a estar mayor que 8 menos 2, ¿verdad? Entonces, Y va a ser mayor o igual que 6. Ahí está. Y vamos a ver el otro problema. Este, la parte negativa, ¿verdad? Sería aquí, menos Y, menos Y, más 2, mayor o igual que 8, ¿verdad? Entonces, si lo resolvemos, menos Y, mayor, ya estaba acá resuelto. Sería, pasa ya menos, sería 6, ¿verdad? Entonces, aquí, como está la Y negativa, lo que vamos a hacer, fíjense bien aquí, este cambio que siempre se tiene que hacer al cambiar, cuando está multiplicando o dividiendo la Y con un número negativo. Entonces, esto va a pasar acá. Usamos otro color. Tenemos aquí 6, menos 1, y nos quedaría Y, menor o igual que menos 6, ¿verdad? Ahí está el otro problema, ¿no? Entonces, eso sería la solución. Podríamos anotarla de esta manera, porque es mayor que 6. Y, bueno, esto sería Y, vamos a usar el color rojo, Y, va a ser menor o igual que menos 6, ¿verdad? Ahí está. Or, or, ¿verdad? Porque no queda bien, ahí quedaría Y, mayor o igual que 6, ¿verdad? Esta vendría a ser la solución de esta desigualdad, ¿verdad? Y, bueno, vamos a resolver un último caso, porque el siguiente tema vamos a graficar. Ahorita no vamos a graficarlos, nada más quiero que entendamos el proceso de cómo se juega con los signos y los números aquí. Y, bueno, vamos a anotar este, un tercer problema. Vamos a anotar W, valor absoluto, menos 7, mayor o igual que 3. Perfecto. Entonces, ahí tenemos. Nos quedaría, ¿de qué manera? Bueno, pues, tendríamos aquí W, ¿sí?, mayor o igual que 3, más 7, ¿sí? Está, estás restando, lo vamos a pasar a sumar. Entonces, W, mayor o igual que 10, ¿correcto? Or, vamos a ver aquí, vamos a usar el color negro. Or, vamos a ponerlo de manera negativa, aquí menos W, mayor o igual que 3, más 7, ¿sí? Entonces, menos W, o negativo W, mayor o igual que 10, ¿verdad? Ahí, entonces, ¿qué sucede con el, con el, la desigualdad, verdad, aquí? Cuando lo vamos a cambiar, cuando vamos a dejar ahí la, la W sola, ¿verdad? Porque este signo está multiplicándolo, va a pasar, acá dijimos, va a pasar a dividir, a menos 1. ¿Cuál es que es menos 1? Entonces, el signo de mayor o igual que, lo cambiamos, ¿sí? Eso es, quiero que, que lo aprendan bien, y ya nos va a quedar W menor o igual que menos 10, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿cómo anotaríamos esta desigualdad? Bueno, pues, nos quedaría, nos quedaría la W, W mayor, vamos a ponerle menor, menor o igual que menos 10, ¿verdad? Es, or, W mayor o igual que 10, ¿sí? Esa sería la solución de esta desigualdad. Entonces, con estos tres ejemplos, creo que más o menos queda claro el tema de cómo resolver las desigualdades de valor absoluto, o cómo resolver el absolute value in equalities, ¿verdad? En este tipo de problemas. Así que, dejamos ahí el tema y nos pasamos a la siguiente clase. ¡Hasta luego!